Antrópico importante en San Diego, el empresario local Richard Waldman donó 50 mil dólares a la Fundación Emilio Nares de apoyo a pacientes con cáncer e impedimentos físicos para la adquisición de esta camioneta que es especializada para la transportación de pacientes en tratamientos como quimioterapia y radiación. Con esta unidad, la Fundación podrá dar el apoyo durante cinco días a la semana.